Seguimos aquí en El Ascensor con Decretando Vida, que se lanzaron desde Mazatlán, Sinaloa. Cuéntenos un poquito acerca de cómo está fluyendo la juventud cristiana allá en Mazatlán. ¿Qué tal les ha ido a ustedes con ellos? La mayoría de los jóvenes que están en la alabanza son, digo, son jóvenes, ¿no? Eso quise decir. Es que los vi tan jóvenes. Sí, hemos visto que en la ciudad se han levantado los jóvenes en las iglesias. Y de hecho, pues, hemos visto también bandas que se han levantado y precisamente bandas que quieren adorar a Dios. Bandas que quieren exaltar el nombre de Dios. Hemos visto cuando se juntan para hacer conciertos grandes de varias iglesias, varias bandas. Y sí, el objetivo es exaltar el nombre de Dios. La juventud de Mazatlán lo que quiere es buscar la presencia de Dios y estar cerca de Él. ¡Wow! Impresionante. Sí, no, y aparte, pues, felicidades, porque me llama mucho la atención lo que decían, que muchas de las canciones surgen de las prédicas de sus mismos pastores. Entonces, eso habla de que están en el mismo sentir de la iglesia, porque a veces, no sé, como que están en su rollo espiritual acá y ni pelan a nadie y solo se la pasan copiando canciones y traduciendo canciones. Pero ellos sí, bien espirituales acá. Y no, o sea, cuando estás precisamente como que en un unir del espíritu, pues, pasan resultados como estos. ¿Cómo ha sido esa guianza de sus pastores en esta área musical? Bueno, este, en primera estamos muy agradecidos con nuestros pastores, porque espiritualmente nos han formado fuertes y firmes, ¿no?, en la palabra. Este, en cuestión de las canciones, pues, como ya lo han dicho repetidas veces, han sido sacadas o escritas por prédicas, por palabras, por mismas palabras proféticas que les han dicho a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, Decretando Vida, de hecho, Decretando Vida salió de un congreso que hubo en iglesia. Fue inspirado, fue inspirado en un congreso que hubo en iglesia, de hecho, ¿no?, también. Y también agradecido con nuestro productor, Jonathan Collin, porque es muy importante que el productor te guíe, ¿no?, en tus canciones. Que él sabe y escucha muchas canciones, te dice, sabes que esta canción se parece a fulana, sabes que no, vas a meter esta canción, ¿no? Entonces, también es muy importante eso. ¿Qué les parece si pasan a interpretar el siguiente tema, que es Mi Esperanza? Así que, si gustan pasar del otro lado del estudio, mientras aquí nosotros vamos a leer algunos saludos que hayan llegado para ustedes. Les recordamos que tenemos discos de regalo de la banda Decretando Vida. El día de hoy lo único que tienen que hacer es escribirnos en Twitter algún comentario acerca de la banda, bueno, usando el hashtag Decretando Vida, Gato Decretando Vida, en sus comentarios, y entrarán automáticamente en la rifa para llevarse uno de los discos que está regalando la banda el día de hoy aquí en El Ascensor. Yeah, pues aquí tengo el disco en mis manos. Vamos con el siguiente tema, esto que se llama Mi Esperanza. Y regresamos a leer algunos saludos y los que hayan escrito vía hashtag por el Twitter. Vamos a verlo y oírlo aquí en El Ascensor. ¡Gracias! 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 Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, al medio del mar. Al medio del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Dios es mi amparo, mi fortaleza, no temeré. Mi esperanza está en aquel rey de reyes que por mí murió. Me dio nueva vida, me dio salvación. Soy nueva criatura en Jesús. espero. Jesús. Jesús. Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al medio del mar Aunque Pramen y se turben sus aguas Dios es mi amparo, mi fortaleza, no temeré Mi esperanza está en aquel rey de reyes que por mí murió Me dio nueva vida, me dio salvación Soy nueva criatura en Jesús Mi esperanza está en aquel rey de reyes que por mí murió Me dio nueva vida, me dio salvación Soy nueva criatura en Jesús Vivo estás, reinas con poder, con autoridad Por siempre eres fiel, toda la gloria, toda corona rendida a tus pies Mi esperanza está en aquel rey de reyes que por mí murió En aquel rey de reyes que por mí murió Mi esperanza está en aquel rey de reyes que por mí murió Soy nueva criatura en Jesús Mi esperanza está en aquel rey de reyes que por mí murió dios a veces ponemos la esperanza en un gobernante en un partido político a veces pones tu esperanza en el mismo pastor cuando debe estar tu mirada puesta solamente en dios y él es quien obra y pues te va a ayudar en todo lo que necesites exactamente o la esperanza en uno mismo luego eso es lo peor también la esperanza en el dinero entonces bueno hay que tener nuestra esperanza siempre firme precisamente en la roca que es jesús y a través de eso pues ya tendremos asegurado no precisamente como que todo va a estar bien porque la realidad es que vamos a tener aflicción en esta vida es una de las promesas que dios nos ha dado pero si vamos a saber cómo poder llevar y salir avante de todas esas aflicciones y también gozarnos con ellas y también gozarnos en tiempos buenos en tiempos de lluvia y en tiempos de sol saber disfrutar de la esperanza que es dios exactamente amigo potter y ahora vamos a pasar con otro tema de la banda decretando vida le recordamos que nos están regalando discos solamente tienes que tuitear con el hashtag decretando vida y te hacemos llegar tu disco de ellos así que vamos con este tema que se llama rey que vendrá con decretando vida aquí en el ascenso